La guitarra y bandura al cantar Regalando al silencio su voz Y la luna plateada al brillar En la noche el vacío llenó Noche de amor en la piel campeona Cuentas estrellas el sol para ver La guitarra y bandura al cantar En la noche el vacío llenó Noche de amor en la piel Noche de amor en la piel Hoy te hace tiempo que aquello pasó Aunque mi alma quiera soñar ¡Ven a mi ser! ¡Otra de Amor! ¡Ven a mi ser! ¡Ven a mi ser! ¡Otra de Amor! A mis sentimientos Hoy vuelvo a pasar Y al mirar atrás León Cuando te quiero Y al mirar atrás León Cuando te quiero Aunque mi alma Queda mi ser Blonda de amor Calles de lleno Calles de lleno Calles de lleno Blonda de mis sueños Y su explosión A mis sentimientos Hoy vuelvo a pasar Y al mirar atrás León Cuando te quiero Y al mirar atrás Cuánto te quiero Y al mirar atrás Y al mirar atrás Y al mirar atrás Y al mirar atrás